Este lindo cactus que tengo aquí a mi lado se conoce como cactus opuntia y es una de las muchas variedades que existen de esta planta. En esta ocasión les voy a hablar de cómo mantenerlo en jardinería, cómo propagarlo, les voy a brindar todos los datos que son primordiales para el cuidado de esta planta que es muy rústica, muy duradera, muy longeva. Les doy la más cordial bienvenida, soy Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempreverde y les pido por favor me acompañen hasta el final del video con papel y lápiz para que conozcan todos estos detalles importantes. Bienvenidos. En esta oportunidad voy a empezar hablando acerca de las características generales de este hermoso cactus. Hace parte de la familia de las cactáceas y son plantas que son de tipo arbustivo que generalmente en jardinería a largo, a mediano, perdón, o a largo plazo puede llegar los 3 o los 4 metros de altura a alcanzar. Esta es una planta que se caracteriza por ser de ramas extendidas. Esta es una planta joven, tiene aproximadamente unos 60, 70 centímetros, pero a medida que la planta va creciendo va tomando ese aspecto de sus ramas extendidas y también algo que lo caracteriza mucho es que su cuerpo es segmentado. Todos estos segmentos precisamente que vemos acá hacen parte de su estructura natural. Esta es una planta que en estas estructuras que son de forma ovalada y plana son de textura carnosa. ¿Por qué no lo toco? Porque esta planta tiene espinas. Algunas personas las confunden de que son pelitos, de que la planta como si fuese tomentosa. Recordemos que el tomentosa cuando hablamos de ese término es que son vellosidades, pelos, pero en el caso de este cactus, de esta cactácea, no son vellosidades, en realidad son espinas, son espinas muy finas, muy pequeñitas y que obviamente se le pueden clavar a uno en la piel. Ya se me han clavado varias, pero ahorita cuando ya lo vaya a manipular sí voy a utilizar guantes porque en realidad pues es molesto, pero esto hace parte de la característica de este hermoso cactus. Este cactus florece, desafortunadamente no pude encontrar uno que estuviera florecido, pero sí es de resaltar que las flores de este cactus son muy bonitas, son flores grandes, generalmente en color rojo, anaranjado, amarillo, blanco, digamos que será en esa gama de colores que son más comunes encontrarlos. Bien, ahorita les voy a acercar a la cámara para que podamos apreciar las areolas. ¿Qué son las areolas en los cactus? Las areolas son aquellos puntos en donde nacen las espinas. Y aquí como son tan pequeñitas, son tan diminutas, pero que en realidad son espinas, tratar de poderlas detallar. A lo que voy con este punto es que las espinas de este cactus, como son tan chiquiticas, tan diminutas, lo que hacen es darle una apariencia como si fuese una planta afelpada. Eso es algo que quiero resaltar en este cactus. Es una planta muy linda, muy bonita y muy práctica. Bien, vamos a hacer una toma entonces enseguida para que vean en detalle cómo son esos puntos de las areolas y luego pasaré a hablar acerca de los cuidados básicos en jardinería. Así que por favor, sigamos. Bien, acerca entonces de las areolas que es en el punto donde se originan las espinas de los cactus. Aquí quiero que vean en detalle. Espero no se me vaya a desenfocar el lente de la cámara un punto en donde podamos ver esas areolas. Entonces, digamos esta. Bueno, aquí me retiro un poquito. Aquí me retiro y voy a señalar con algo aquí agudo. Puede ser con la punta de la tijera. Esta, por ejemplo, que estoy acá señalando. Esta es una areola. Ahora, digamos que acá, a pesar de que esta cámara tiene muy buena resolución para tratar de hacer una toma macro, pues en realidad, como son tan pequeñitos esos puntos, se me desenfoca la imagen. Pero todos estos puntos que vemos acá son areolas de este cactus. Como se dan cuenta, son, digamos, nobles. Las espinas que dan son supremamente pequeñitas. El cactus no da espinas grandes, pero son espinas que sí pican de verdad y pican, pues digamos, de una manera molesta. Pero sí quería que vieran acá en detalle cómo es las areolas de este hermoso cactus. Bien, aquí podemos ver también, me retiro un poquito para que vean que esta planta es totalmente segmentada. Algo muy característico de estos cactus opuntias. Bien, vamos a pasar entonces a lo que tiene que ver con los cuidados básicos. Refiriéndome a lo que tiene que ver con los cuidados básicos de esta planta. En primer lugar, la ubicación, planta de pleno exterior, fundamental, debe estar a sol directo. En todo caso, sí quiero hacer la siguiente salvedad. Muchas personas me preguntan que si lo pueden tener en interior. La respuesta es sí, lo pueden tener en interior, pero es importante que cuando lo tengan en interior, sea un lugar de excelente claridad, de muy buena claridad. Esta planta no soporta lugares oscuros. Por lo tanto, esa claridad, si lo van a tener en interior, debe ser alta y también pareja. ¿Qué quiere decir que sea pareja? Que es fundamental que esa claridad le dé en todo el contorno a la planta, en general, a todas las partes de la planta. No debe darle esa claridad a un solo costado de la planta porque la planta no va a tener el mejor crecimiento, el mejor desempeño. Y también que si está en interior, obviamente que no vaya a ser un sitio extremadamente frío. Debe haber algo de calorcito. Con respecto a calorcito, me paso a lo que tiene que ver con la temperatura. Planta que trabaja muy bien entre los 18, 25, 30, 33 grados de temperatura. Quiere decir que esta planta tiene su mejor desempeño en climas cálidos. Digamos que aún así la planta podría estar por debajo de los 15 grados. Incluso, de pronto, poderse manejar sobre los 10 grados centígrados. Pero la planta va a tener un mejor rendimiento y va a generar flores en esas temperaturas que les comento inicialmente. Entre los 18 a los 25 grados en promedio. En lo que tiene que ver con el riego, riego moderado. Diría que en promedio sería una vez al mes. Ahora, si están en climas supremamente calurosos y la planta la tienen en una matera. Diría que la podrían regar cada 10 días. Va dependiendo de qué tan intenso sea ese calor. Obviamente se recomienda que si la planta está en un lugar donde hay días de invierno muy marcados. Lluvias frecuentes. Pues obviamente no aplicar agua porque la planta realmente no lo va a necesitar. Esta es una planta que almacena agua y es una planta que es muy rústica para aguantar sed. Por lo tanto, reitero, el riego de esta planta debe ser moderado. En lo que tiene que ver con el sustrato. Puede ser un sustrato universal a base de tierra negra. Sí, fundamental, fundamental. Que lleve un buen componente para que genere drenaje. En un caso de que nos pasemos en riego o que la planta esté sembrada en un sitio en donde haya mucha lluvia. Por lo menos que el sustrato tenga la facilidad de evacuar ese exceso de agua y ayudar a la planta para que no vayan a haber hongos. ¿Correcto? Y por último, en lo que tiene que ver con el abono. También recomiendo abono moderado. Diría que aplicarlo por ahí cada 40, 45 días. Mientras la planta está en su etapa de crecimiento. En lo que digo, etapa de crecimiento es que la planta esté pequeña, esté más o menos oscilando entre los 30, 50, 60 centímetros de altura. Mientras ella va superando esa altura. Diría que estaría bien, pero en cantidades moderadas aplicaré el abono cada 40, cada 45 días. No es bueno exceder tanto en abono. En realidad la planta, pues, muy poco lo necesitaría. Es una planta de muy buena rusticidad. Bien, bueno, espero que con estos cinco consejos, pues, haya quedado claro de cómo es lo básico para mantener a nuestro cactus. Bien, voy a pasar enseguida a hablar a lo que tiene que ver con plagas y enfermedades. Y también voy a hablar acerca de cómo propagarlo. Aprovecho la oportunidad para sugerirles. Revisen los pormenores del curso básico de jardinería para no expertos. Está enfocado en aquellas personas que desean aprender jardinería desde cero. Está enfocado para aquellas personas que no tienen conceptos básicos en jardinería. Es un curso supremamente fácil, muy práctico, muy sencillo. Es virtual. Tiene aproximadamente una duración de cinco horas. Y si consideran que conmigo pueden aprender, si creen que yo les genero confianza para que aprendan de jardinería, pues, bueno, la más cordial y respetuosa invitación para que conozcan los detalles. Continuamos entonces con el siguiente segmento. Con respecto a plagas y enfermedades. En este caso lo puede atacar a él la cochinilla blanca, la cochinilla algodonosa. Y si en el caso de que la planta no esté muy invadida, pueden controlarla limpiando la planta con un paño humedecido en agua con alcohol. Obviamente, pues, tratar de hacerlo con cuidado porque lo que les comentaba acerca de esas espinas pequeñitas, pues, en realidad, si se le prenden a uno en las manos, pues, en realidad, pues, es algo que es molesto. Si no, si ustedes ya ven que o se quieren evitar, pues, esa molestia de tener contacto con las espinas y si está muy invadida la planta por la cochinilla, en este caso sí recomiendo aplicar alguna insecticida de tipo orgánico o biológico para evitar el uso de agroquímicos. Evitar una insecticida de ese tipo, de ese origen y aplicárselo a la planta. Es lo que yo recomiendo en este caso. En lo que tiene que ver con enfermedades, si nos pasamos en agua fijo, vamos a tener problemas de presencia de hongos. Es complicado salvar una planta, más que todo un cactus, de presencia de hongos por exceso de riego porque el cactus por dentro contiene agua. Entonces, aún así, sobresaturado de hidratación es muy difícil a veces tratar de dominar el hongo. En todo caso, les voy a dejar acá en una de estas esquinas, les dejo el video en el cual nosotros tratamos los hongos de manera orgánica con bicarbonato de sodio. Es efectivo y puede ser una alternativa para que ustedes también lo puedan aplicar. Bien, en lo que tiene que ver con jardinería, recomiendo lo siguiente. Esta planta, como les decía en la intro, pues va creciendo de una manera importante. Es de tipo arbustivo y si la planta está en condiciones ideales, pues puede tener un crecimiento rápido. Por lo tanto, cuando vayan a sembrarlo en su jardín, piensen de mediano a largo plazo qué tan grande estaría o podría llegar a estar la planta para que no nos vaya a estorbar en un ventanal, nos vaya a estorbar en una puerta, en un muro, que no tape otras plantas, que vaya a tapar, digamos, el diseño, vaya a tapar un paisajismo que se realizó previamente. Entonces, sí recomiendo que esta planta la utilicen como base para que a mediano o largo plazo se evite de que se tenga que talar, se tenga que tumbar, se tenga que trasplantar y obviamente, pues, daría mucho pesar o digamos que la planta, en un caso que la tuvieran que moverse, prestaría para que la planta se resintiera. Recomiendo dejar esta planta como base, digamos, en la parte trasera de un jardín, como planta base, podría servir. Es importante que tengan en cuenta entonces el tamaño y también las flores que llega a dar en su momento. Bien, en lo que tiene que ver con la propagación, voy a hacer acá un corte con la tijera. Aquí tengo la tijera, ya muchos de ustedes la conocen, mi tijera personal. ¿Qué es importante? Pues que la tijera esté con buen filo, totalmente desinfectada. Aquí tengo los guantes, ¿correcto? Y lo que voy a hacer es un corte a uno de estos segmentos. ¿Cuál es el propósito de hacer el corte? ¿Cómo hacer la propagación? Entonces, cuando hagamos un corte de estos, estos cortes se deben dejar secar, ¿correcto? Antes de sembrar ese segmento que nosotros hayamos cortado, debemos dejarlo secar antes de sembrarlo en tierra. Entonces, vamos aquí a escoger una de estas. A ver, creo que podría ser uno de acá para no dañar tanto la estética de la planta. Voy a cortar este de acá. Este de aquí. Si creería que este, porque si corto uno de acá arriba, no. Bueno, también cuando hagan los cortes, pues bueno, dependiendo como ustedes quieran manejar la planta. Pero si quieren dejar la planta para conservarla en su jardín, pues hagan un corte en donde estéticamente, pues la planta no se vaya a ver afectada. Bien, hago aquí el corte y lo que yo recomiendo es hacer el corte en todo el segmento, en toda la unión, ¿correcto? Bien, sujeto de acá y hago un corte lo más seco posible para evitar dejar desgarres y que ese corte sea en diagonal. Nunca hacer cortes rectos, porque si hacemos los cortes rectos y hay lluvia, se va a almacenar agua en ese punto y vamos a tener problemas de presencia de hongos, vamos a tener problemas de pudrición. Corto y listo. Bueno, aquí tengo esta punta, miren aquí, voy a acercarla a la cámara, espero no se me vaya a desenfocar, espero no se me desenfoque. Bueno, aquí tengo ya, miren, este segmento, mírenlo tan bonito y aquí que procedo a hacer. Este segmento es el que yo voy a utilizar para propagar la planta. ¿Qué hago acá? Lo dejo unos días ahí hasta que este punto se seque totalmente, ¿correcto? Es importante que se seque para poderlo propagar. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hay que dejarlo secar? Porque si yo llego y lo siembro estando con esta humedad, recordemos que esto por dentro contiene agua. Entonces, si yo siembro esto así, estando humedecido, estando fresco, voy a tener problemas de hongos. ¿Por qué razón? Porque acá hay exceso de agua naturalmente, la parte del cactus, y porque el sustrato en donde lo voy a sembrar, obviamente debe mantener una humedad mínima. Aún así, con esa humedad mínima y con esta hidratación, con el agua que tiene este segmento, es muy seguro que se vayan a presentar hongos. Entonces, recomiendo, déjen secar esto. ¿Cuánto tiempo? Generalmente puede ser una semana. Déjenlo al sol, ¿correcto? O déjenlo así, a temperatura ambiente, a luz natural, hasta que se seque. Cuando ustedes ya ven que esté totalmente seco, ahí sí lo entierran, ¿correcto? En el sustrato que ustedes hayan elegido, como decía, en los cuidados básicos puede ser un sustrato universal, a base de tierra negra, que tenga un buen componente de drenaje, eso es importante, y que mantenga una humedad mínima. Ahí lo entierran y más o menos, generalmente en promedio, es unos 20, 25 días, en que ya esta partecita comienza a generar raíces y ahí vamos a tener una planta nueva. Bien, era esto lo que les quería compartir acerca de este cactus opuntia. Es una planta que para mí genera alegría, la forma de él es muy bonita, la forma es muy simpática y es una planta ideal para decoración en nuestros jardines. Bueno, me despido. Si les ha gustado este video, por favor, regálenme un me gusta, compártanlo en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amistades, con sus amigos, en fin. Y suscríbanse en el canal de Vivero Siempre Verde. Ojalá este me gusta si es importante para que el algoritmo de YouTube se propague y les llegue todo este tipo de información, que yo con el mayor gusto y con todo mi cariño les comparto. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos para todos. Muchos éxitos para todos.